Para entrar, sí, lo suelo acompañar yo. Yo siento un agradecimiento. Para mí es un honor poder acompañarlo en un momento tan difícil. La muerte por COVID es muy triste. Hay mucha soledad, mucha tristeza, miedo. La persona realmente está sola. Desde el día 4 de septiembre hasta la fecha, aquí en este hospital centro de salud, se van despidiendo 15 personas. ¿Qué es mi padre biológico? Mi padre biológico murió en un accidente de tránsito cuando mi mamá estaba embarazada de mí de 7 meses. Entonces ya de antes de nacer fui conociendo la muerte de alguna manera. Después mi mamá murió cuando yo tenía 12 años. También fue una muerte traumática porque murió de golpe, hizo un ACV hemorrágico y era el día de la madre. Y bueno, mi papá del corazón que no, que fue... Mi padre también murió. Mi papá murió en el día del padre. Y justo coincidían. Tengo algunos amigos que se suicidaron. ¿Algunos? Algunos compañeros, una compañera de la secundaria. En el camino, mi formación principal al principio de mi carrera fue la terapia intensiva, la unidad coronaria. Y después, bueno, fue como que no era mi lugar, no encontraba mi lugar. Hasta que encontré los cuidados paliativos y de ahí dijo, bueno, esto es para mí. Cuidado paliativo es una especialidad médica y de enfermería. Es un trabajo interdisciplinario también, donde todas las acciones que se hacen están orientadas a disminuir el dolor, disminuir los síntomas que tiene una persona cuando está transitando una enfermedad que no ha respondido a ningún tratamiento curativo. Y cuando comencé a trabajar con las personas al final de la vida, yo decía, bueno, necesito aprender algo más. Hice mi formación sobre el acompañamiento en el duelo. Para mí la muerte es la vida, es la otra parte de la vida. Es lo que le da el color a la vida. Sí tengo miedo de morir en este contexto. Tengo miedo de morir en este tiempo y mis planes queden truncados. Por eso siempre vivo el momento presente y preparando gente para que cuando yo no esté lo pueda seguir haciendo otra persona. Yo, digamos, por mi formación, por mi experiencia de vida, me siento fortalecida para poder acompañar a una persona, ya sea para morir o para que se pueda despedir de su familiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!